Día doblemente especial para los papantecos quienes al igual que el resto de los mexicanos este viernes 15 de septiembre darán el grito de independencia pero además celebran 113 años de haber sido elevada la categoría de ciudad, razón por la cual desde temprana hora el alcalde Erick Domínguez Vázquez y su cuerpo edilicio realizaron los actos cívicos protocolarios de tan importantes fechas. En punto de las 8 de la mañana en la explanada de Palacio Municipal se realizó el evento patriótico e izamiento de bandera en conmemoración del 213 inicio de la lucha por la libertad. Más tarde y a escasos 500 metros de este sitio en el Parque Hidalgo se realizó la colocación de la ofrenda floral en memoria del Padre de la Patria y se leyó el documento de promulgación de elevación de Villa de Nuestra Señora de la Asunción Papantla a Papantla de Hidalgo, Veracruz, ello el 15 de septiembre de 1910. Ya que no fue sino hasta 1935 cuando cambió a Papantla de Olarte, ello en homenaje al caudillo Totonaca. Para esta noche en punto de las 22.30 horas se realizará el tradicional grito de independencia y posterior a ella tendrá verificativo un baile popular que se prolongará hasta horas de la madrugada. Desde la ciudad de Papantla, Héctor Ramírez. Gracias. 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 Gracias.